En la semana 9 con 49, damos inicio a la sesión 1 de 10 de la Comisión de Abogos de Abogados. Seguida tenemos el orden del día de verificación de COVID-19 y declaración de captura. Dos propuestas del orden del día, en su caso aprobación. Tres, en enero, cuatro, solicitud del ingeniero Francisco Vázquez Ángel, donde pide, se autoricen, la toma de protesta para la integración del Consejo Directivo del Organismo Público descentralizado, denominado Agustinín, en el municipio de Castana, Estepa, donde debería ir a voz y a voto del ciudadano Gustavo Navarra, señor director de desarrollo urbano y obra pública. Pidieron seis puntos varios y siete preguntas. Vamos a tomar asistencia. Gustavo de Jesús, plazante. A los otros del día, creo que están mal hechos, porque el punto va a irse al 5 y... Ah, bueno. Juntos ahí, punto va a irse al 5 y... A suna, cuarto. Se AWS. A todos los de Jesús, fue científica, aracen, 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 aracenar, árabe, se miraron, para Servi, валacenar, aracenar, aracenar, 스 ERP. Presente. Gustavo de principalковista, rudee, Roberto Béndez, cien meteoros sustentos, bal tave, el personer, aracenar, aracenarte, aracenar, 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 aracenour o sindaco, y su alacenar, entonces hay 4,7 y con respecto, Muchas gracias, señor. Bien, pues tenemos un único punto a faltar. Y, te damos un momento, te damos un momento. Pues el examen va a quedar sin falta de ingeniería. Y, por ejemplo, que me quedé enfocada en la barra de salida. ¿Qué quiero que me salga? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No. ¿Quieres que me salga? Sí. Gracias. Vamos a estar en el momento. Lo más no, pero como vamos a estar todos en el momento, ¿está a probarlo a otro día? Gracias. Entonces, nos vamos al punto número cuatro. Tenemos como único punto solicitud del ingeniero Francisco Vázquez Sárate. Nos está solicitando el agendar para someter al pleno de la toma de protesta para la integración al concepto directivo. Y, por lo tanto, es el director de acercamiento del municipio de Pertapital, con derecho a voz y voto de ciudadano Gustavo Navarro Castellanos, director de Desarrollo Urbano y Vergas Públicas. Como ustedes saben, a partir de enero se integró a esta dependencia como director, el director Gustavo Navarro Castellanos, y no lo hemos tenido en el pleno para que tome protesta y forme parte del consejo. Gracias. 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 Prácticamente cuando sale un funcionario público de su cargo queda fuera del consejo. Así es. En el caso de ellos, como entran con la representación de su intendencia, al dejar de tener ese cargo, pierden también la participación en el consejo. Entonces van a ser más protestas, pero casi debemos ser, pero como no sabemos de quién, pero eso es lo mismo de venir rápido. Sí, para que ya no toman los puntos de cierta. ¿Por qué no toman tanto porque la próxima consejo es hasta el final de fe? No, 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 no. En cinco minutos vamos por concluir esta sesión de la acusación.